Sumergirnos en esa atmósfera para qué ocurriría si se pintase hoy en día como se pintaba hace 200 años. Ya no son imágenes que a primeras te pueden parecer un cuadro y luego tienen segundas y terceras lecturas. La base que teníamos era que fuera muy pictórico, que fuera muy atmosférico, que fuera muy sensual, que solo te lo daba la pintura. Al final hemos terminado resaltando, pero no de una manera clásica. Y hay elementos en los que eran muy surrealistas, muy de sueño, muy temporales, de ahora, muy contemporáneos. Esos espacios que al final te dan la sensación de pintura, porque te dan una densidad, unas profundidades, están hechos de un material muy moderno, es decir, como un cemento. Lo importante con Eugenio siempre es la paleta de color. Y bueno, por ejemplo, aquí hemos trabajado colores que no teníamos en las telas y hemos estampado. Hemos abierto talleres de confección, hemos tenido bastantes sastras trabajando y hemos teñido telas para que funcionaran perfectamente con todo lo que arte y todo lo que la foto estaba contando. Ha sido el lujo un poco de poder pensar en tu mundo y que te haya habido una libertad por parte de Hoteles Barceló para poder ir proponiendo, dedicarle tiempo. No era un encargo, realmente eran unas fotos personales y eso es lo que marca la diferencia. No era un encargo, realmente eran unas fotos personales y eso es lo que era un encargo.